Hola Camperruteros, bienvenidos a Camperbol de Ruta, aquí me tenéis editando el próximo vídeo que vamos a sacar en el canal. ¿Queréis saber de qué va? Vamos a hablar de una aplicación que os va a ayudar mucho a planificar vuestros viajes escapadas. En una sola aplicación de móvil vamos a poder llevar todos los puntos de interés de nuestro viaje, el itinerario y mucha más información. No os mováis que os va a interesar. Bueno, como ya os estaba comentando antes en la entrada del vídeo, hoy vamos a hablar de una utilidad que nos va a servir para planificar nuestros viajes escapadas. Anteriormente a este vídeo ya hicimos un vídeo muy similar en el que os hablaba un poco de cómo lo hacía yo hasta ahora, que utilizaba Google Maps y Map.me. Si no lo habéis visto este vídeo os invito a que lo veáis aquí en la tarjeta, os voy a dejar el enlace para que lo veáis. Con estas utilidades la verdad es que nos organizábamos un poco el itinerario y la información que nos queríamos llevar y luego con Map.me lo tenía todo en offline. La verdad es que Map.me me sigue pareciendo una aplicación muy útil para llevar muchos puntos de interés y poderlos tener de manera offline con mapas offline. Que a veces cuando estás en algunas ciudades pues te viene bien para cuando vas caminando de un sitio a otro, tienes que buscar dónde está la estación de metro. Así que me sigue pareciendo muy útil. Pero bueno, que me voy y me termino viendo el tema al que estábamos hablando. Hoy vamos a hablar de otra aplicación que he conocido posteriormente y la verdad es que desde que la conozco me he hecho muy fan de ella. Porque me parece que es mucho más sencilla, intuitiva y con muy poco trabajo conseguimos planificar nuestro itinerario. Como ya os decíamos en el vídeo anterior, a nosotros tampoco nos gusta llevar planificado el viaje al detalle y dejarlo todo super atado. La verdad es que siempre nos gusta un poco ir a la aventura y un poco libres. Pero sí que nos gusta llevar antes una idea de cuál sería el itinerario, los días que nos puede llevar a hacer el viaje. Y bueno, pues algunos puntos de interés que hayamos ya buscado en otros blogs, guías de viaje o lo que sea, que no nos queramos perder. Entonces podemos meter las coordenadas y llevarlo planificado para que durante el viaje nos resulte mucho más sencillo encontrar estos puntos de interés. Entonces bueno, esta aplicación que os quiero presentar se llama Seek Travel. Y bueno, pues consta de dos partes. Una parte es la web donde vamos a poder planificar nuestro viaje en casa tranquilamente. Y organizar todos los puntos de interés y demás. Y una segunda parte que ya sería lo que nos llevaríamos. Que podemos, bueno, creo que en vez de liarme vamos a dejarlo que posteriormente os explico cómo funciona todo esto. He preparado un pequeño tutorial en el que os voy a explicar cómo funciona la aplicación para que veáis si os resulta útil o no. Y para hacerlo más sencillo lo que he hecho es planificar un viaje desde cero. ¿Vale? Entonces de esa manera creo que será más sencillo que lo entendáis. De todas formas, tenemos una sorpresa más. No os mováis. Al final del vídeo os vamos a contar la sorpresa porque va a haber regalos. Seek Travel ha querido colaborar con nosotros y al final del vídeo os lo contamos. Venga, no os mováis. Vamos al ordenador y os cuento un poco cómo funciona la aplicación. Vamos a ver yo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para empezar a utilizar esta aplicación es irnos a su web y registrarnos. Es un proceso sencillo que podemos hacer usando el email o si tenemos cuenta de Facebook o Google. Una vez entramos en nuestra cuenta, pinchamos sobre el icono de la misma y aparecen las opciones para crear un nuevo viaje o para consultar viajes ya creados. Bueno, vamos a comenzar creando un viaje para que veáis lo sencillo que es. Lo primero que nos pregunta es a dónde queremos ir. En nuestro caso, normalmente solemos ir por varios destinos durante nuestro viaje, pero podemos elegir cualquiera de ellos, teniendo en cuenta que de aquí sacará la imagen y el título de este viaje, aunque luego esto se puede cambiar. Por ejemplo, vamos a decirle que vamos a ir a Madrid. Lo siguiente que nos pregunta son las fechas de nuestro viaje. Bueno, esto es opcional, porque si simplemente lo que queremos es organizar el viaje antes de salir, ni siquiera hace falta que todavía pongamos la fecha. Esto se puede hacer luego posteriormente. También nos pregunta dónde nos vamos a alojar y el aeropuerto o la estación a la que vamos a llegar. Bueno, esta aplicación está como muy dirigida a gente que viaja en avión o en tren y que se aloja en hoteles. Pero aún así, bueno, os voy a enseñar cómo podemos adaptar a nuestro uso y que nos puede llegar a ser resultado muy útil. Bien, vamos a crear el viaje. Y ya estamos. Ya nos aparece un mapa de Madrid con, bueno, pues un montón de actividades y lugares que podemos visitar. Lo primero que yo suelo hacer es subir a la opción de aquí arriba, donde pone días, para seleccionar los días que vamos a hacer en este viaje. O sea, cuántos días vamos a estar. Entonces, bueno, vamos a hacer que este viaje tenga tres días. Vale, con esto lo damos como terminado y ya tenemos los tres días preparados. Con esto ya podemos coger los lugares que nos interesen y podemos irlo agregando a los días que queremos realizar esta actividad. Vamos a comenzar buscando un alojamiento para alojarnos el día uno. Bueno, pinchamos en el buscador y le damos a la opción hoteles. Y vamos a buscar un camping para la primera noche. Vale, aquí como veis aparecen campings pero no aparecen muchos. Yo vengo observando, no sé si es un fallo de la aplicación o a la hora de meter los datos o cómo ha sido, pero el caso es que hay algunos campings que sí que aparecen en la ficha de hoteles y otros campings aparecen como atracciones. Entonces, bueno, podemos pinchar en atracciones. Si vemos que en hoteles no nos aparecen muchos y aquí como veis en atracciones pues tenemos el camping Osuna. En este caso vamos a escoger camping Osuna. Bueno, una vez estamos en el camping que hemos seleccionado, como ya os estaba diciendo, como este camping en concreto aparece como una actividad, si le pinchamos y le damos al más para agregarlo, nos lo va a agregar como una actividad y no como un alojamiento. O sea que esto no nos interesa. Esto lo vemos rápidamente porque en el otro caso aparecerá una leyenda aquí debajo que dice que añadir como alojamiento. Si pinchamos sobre el mapa nos va a aparecer dónde estamos colocados y si queremos añadirlo como un lugar personalizado. Si pinchamos en hoteles cambia la leyenda y aparece como alojamiento personalizado, que es lo que realmente nos interesa. Entonces si pinchamos ya nos da a elegir en qué noches queremos situar este alojamiento. Entonces vamos a cogerlo para la noche 1. Vale, cerramos y ya tenemos el alojamiento para la noche 1. Bien, una vez hemos creado nuestro alojamiento personalizado podemos darle a editar alojamiento personalizado. Aquí podemos agregar el nombre que nos interese, podemos poner una descripción. Vale, y también nos deja agregarle pues número de teléfono, correo electrónico, url o cualquier otra información que nos pueda resultar de interés durante el viaje. Bien, le damos a guardar y ya tendríamos nuestro alojamiento para el día 1. Entonces vamos a escoger ahora algunas atracciones que nos interese en visitar durante ese día. Entonces como estamos ya metidos en el día 1, aquí ya nos van apareciendo algunas de las atracciones que podemos visitar en Madrid. Por ejemplo tenemos la Puerta del Sol, la vamos a agregar al día 1, el Palacio Real, la Plaza Mayor, el Museo del Prado, la Catedral de Almudena, la Plaza de Cibeles, Ventuno, Plaza de España, el Rastro, el Retiro... No sé, podemos escoger varias de ellas. El Museo Reina Sofía... Bueno, como veis podemos seleccionar todas las cosas que nos interesen e irlas agregando a nuestro plan. Si os fijáis, aquí arriba en el plan, el circulito del día 1 ya se ha ido llenando. Esto es el tiempo que estima que vamos a tardar en hacer todas las actividades que hemos creado para ese día. Si vamos a plan diario, vemos aquí todas las actividades. Como veis, de cada una de las actividades está creando él un tiempo estimado. Luego nosotros esto lo podemos cambiar. Bien, vamos a buscar un alojamiento para el día 2. Para el día 2 vamos a escoger un área de autocaravanas. Como no tenemos áreas de autocaravanas metidas en este programa, lo que vamos a hacer es irnos a buscar un área de autocaravanas que nos interese. Por ejemplo, podemos buscar en la página de Areas AC. ¿Vale? Si no conocéis esta página, desde luego os invito a que la visitéis porque aquí tenemos un montón de áreas de autocaravanas en toda España. Y aparte también editan una guía en papel que es muy útil. Nosotros la llevamos siempre en la guantera y nos viene muy bien para cuando hacemos viajes. Bien, vamos a buscar y mira, pues aquí vemos que hay un área de autocaravanas en pinto. Lo abrimos, a ver qué pinta tiene. Y vale, vamos a poner que esta área de autocaravanas nos viene muy bien. Una de las informaciones que dan son las coordenadas. Que es justamente lo que estamos necesitando ya que en la página de SIGIC ya hemos visto que no estaban las áreas de autocaravanas. Así que nos copiamos las coordenadas y nos volvemos a la web de SIGIC. Bien, si le damos a buscar al buscador y le damos a direcciones, nos permite buscar por direcciones o también nos permite buscar por coordenadas. Una cosa que no le gusta es lo que es la barra y los espacios. Así que nosotros vamos a quitar los espacios, quitamos las barras y ya como veis nos ha encontrado el punto que estamos buscando. Si pinchamos, ya nos aparece el área de autocaravanas que está situada aquí junto al centro comercial. Como lo que nos interesa es agregarlo como alojamiento, tendríamos que pinchar en hoteles. Y como veis ya aparece como alojamiento personalizado. Bien, lo añadimos. Y al igual que antes, pues nos preguntan qué noche. Vamos a seleccionar la noche 2 y cerramos. Bien, con esto vamos al día 2, a nuestro plan diario y ya tenemos que saliríamos del camping de Osuna y llegaríamos al área de autocaravanas. Bien, para el día 2 vamos a buscar, por ejemplo, que queremos visitar el parque de la Warner. Entonces buscamos Warner en atracciones. Veis, aquí aparece el parque de Warner. Nos lo muestra en el mapa y vamos a añadirlo para el día 2. Como ya tenemos seleccionado aquí el día 2, nos permite aquí programar en el día 2 directamente. Agregamos el día 2. Y bueno, como os decía antes, esto lo está cogiendo como horas estimadas. ¿Ves? Él está estimando que vamos a estar en el parque Warner 4 horas. Yo realmente pienso que 4 horas es poco y que quiero pasarme el día entero, así que voy a seleccionar 8 horas. Bien, con esto ya tendríamos el día 2 completo. Ya nos está colocando el recorrido que vamos a hacer, que vamos a ir al parque Warner y luego vamos a pernoctar en el área de autocaravanas de Pinto. Bueno, pues vamos a por el tercer y último día. Y este día, pues vamos a visitar a Granjuez y después podemos pasar por Chinchón. Vamos a hacer un día así un poco completito. Vamos a agregar nuestros puntos de interés para el día 3. Así que seleccionamos día 3 y vamos a buscar a Granjuez. Bien, aquí nos aparece en el plano Aranjuez y ya podemos empezar a agregar puntos que queremos visitar. Por ejemplo, vamos a visitar el palacio de Aranjuez, vamos a visitar los jardines de la isla y bueno, pues vamos a visitar también el estanque chinesco y la casa de Labrado. Vale, esto por Aranjuez. Y luego nos vamos a ir, como hemos dicho, a Chinchón. Bien, seleccionamos Chinchón y ya nos aparece en el plano Chinchón. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la oficina de turismo, luego vamos a ir a la plaza mayor. Vamos a visitar la torre del reloj y vamos a visitar el castillo de los coches. Bien, con esto ya tenemos planificado el día completo. Bien, con esto tendríamos seleccionado nuestro plan para el día 3. Si vamos a plan diario, vamos a ver el plan que nos ha organizado con los puntos que hemos metido. Como veis, primero nos lleva a lo que sería Aranjuez y luego nos lleva a Chinchón. Si nosotros queremos cambiar el orden, podríamos darle a editar y podemos cambiar los puntos de orden. O sea, en todo momento se pueden colocar en el orden que nosotros queramos. Y por ejemplo, pues podemos llevarnos todos los puntos que son de Chinchón al principio. Y después dejarlos de Aranjuez. De esta manera, pues como veis ya nos ha cambiado el recorrido y vamos a pasar primero por Chinchón y después vamos a ir a Aranjuez. Bien, una vez que hemos terminado de organizar nuestro viaje, podemos ir a resumen de viaje. Y aquí veremos todo el recorrido de los 3 días. Aquí es donde os decía que se puede cambiar el nombre del viaje para poner lo que nosotros queramos. Y tiene una cosa bastante interesante, más que todavía no habíamos hablado de ello. Y es que se puede compartir los viajes que hemos creado. Si vamos a hacer este viaje con familiares o con amigos y queremos planificar el viaje entre todos, bueno, pues aquí podemos ir agregando otros familiares con su email y les llegará una invitación y podrán participar. Si tú les dejas que solamente puedan ver, podrán solo ver o también puedes ponerles que puedan editar. Y también podemos hacer que este viaje sea compartible. De esa manera, pues podemos compartir nuestra información con un montón de gente que lo quiera utilizar. Una vez hemos terminado, una de las opciones que tenemos es la de imprimir o descargar. Con esto tenemos varias opciones. Una es imprimir el itinerario, que nos deja imprimirlo en PDF para llevárnoslo en papel. También podemos exportarlo, por si lo queremos llevar a un dispositivo GPS. O la última opción, que sería sincronizarlo con la aplicación. Bueno, sin duda esta última opción es la que más nos va a interesar. Porque evidentemente podemos llevar toda la información en un PDF o descargar los puntos de interés a un GPS y llevarlos cuando queramos en nuestro viaje, en el navegador. Pero sin duda a mí me parece que lo más interesante de toda esta herramienta es que toda la información que hemos aglutinado durante la planificación del viaje la podemos tener en una aplicación móvil a la que podamos consultar cuando nos venga bien durante el viaje. En un principio yo quería haber hecho todo esto en un solo vídeo. Quería haberos contado primero la planificación y luego cómo funciona la aplicación de móvil. Pero bueno, según lo estoy preparando me he dado cuenta de que esto es larguísimo. O al final os estoy aburriendo, vais a terminar saliendo del vídeo y os vais a perder lo interesante del final que es cómo funciona la aplicación. Entonces, vamos a parar aquí, vamos a dejarlo en este punto y en un segundo vídeo que vamos a hacer en breve os voy a explicar cómo funciona la aplicación y así le veis el realmente de interés a todo esto. La aplicación y la web son totalmente gratuitas, no tienen ningún coste. Lo que sí que ocurre es que en la parte de aplicación móvil pues salen unos banners de publicidad y bueno, hay algunas funcionalidades que no están en la versión gratuita como por ejemplo poder descargar los mapas offline y demás. Bueno, como os decía al principio del vídeo tendríamos sorpresas al final del vídeo y es que CGTravel ha querido colaborar con nosotros y vamos a sortear 5 licencias premium de la aplicación con todos vosotros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para participar? Pues muy sencillo. Nada más que tenéis que dejarme un comentario en el que me contéis lo que queráis. De hecho, es que os invito a que me dejéis un comentario para que me pre-consultéis cualquier cosa. Si tenéis cualquier duda sobre el vídeo, dejadme un comentario. Si os parece interesante la aplicación, si os gustaría tenerla, dejadme un comentario. Entre todos los comentarios vamos a sortear las 5 licencias premium que nos ha ofrecido CGTravel. Y bueno, de momento nada más. No olvidéis darle al like, suscribiros al canal para que sigamos haciendo contenidos como este y nos vemos en la carretera. Y en el siguiente vídeo, no os vayáis que paso lista. Venga, hasta luego chicos. Si os parece interesante la aplicación, si os gustaría tenerla, dejadme un comentario. Entre todos los comentarios vamos a sortear las 5 licencias premium que nos ha ofrecido CGTravel. Y bueno, de momento nada más. No olvidéis darle al like. Nada más, nada más. Pero no he explicado el sorteo en condiciones. Venía a hablar de comentarios y de historias y no se contó la cosa como Dios manda. A ver, que sí, que si queréis dejarme cualquier consulta o cualquier aclaración que queráis hacer, dejad un comentario. Por supuesto, como en todos los vídeos. Pero para participar en el sorteo, lo que tenéis que hacer es dejar un comentario en este vídeo hasta que saquemos el siguiente vídeo. O sea, el sorteo va a ser justo el día que vamos a sacar el siguiente vídeo. Entre todos los comentarios que dejéis en este vídeo, vamos a hacer un sorteo. Y vamos a sortear las 5 licencias. Entonces, cuando saquemos el siguiente vídeo, os explicamos cómo funciona la aplicación y diremos los 5 ganadores. Espero que ahora sí que haya quedado aclarado, porque la verdad es que me iba a rajar a rajar, macho. Y es que no termino de dejar las cosas bien claras. Bueno, lo dicho, que nos vemos en la carretera y que a ver si termino de aclararme con los vídeos. Algún día aprenderé. Hasta luego, chicos. Chau.